Y esto es el Forza Horizon 4 y estamos aquí para irnos a tomar por culo un poquito a 6 km de distancia Que bueno, con este pedazo de coche que está un poquito destrozado, la verdad también hay que decirla Pues vamos a llegar a Rapid Duty, bastante, bastante, bastante Rapid Duty a ser posible Sin dañar más el vehículo de lo que ya está, lo cual pues creo que va a ser complicado Pero bueno, se intentará por supuesto ¿Y hacia dónde vamos? Hacia, como veréis en el título, una prueba, una prueba muy, muy chula Que bueno, pues todavía no he hecho ninguna típica prueba de adelanta a un helicóptero, a una avioneta y todo eso Pero ahora vamos a jugar o a hacer una carrera contra un... no me acuerdo como se llama, tío El nombre de la cosa esa, tío Pero bueno, ahora lo veremos Ahora... Uuuu, 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 uuuu Uuuu, pues se me va, se me va de atrás ¿Cómo no? Va a ser complicado A ver, este coche es la leche, ya sabéis que este coche... ¿Cómo se consigue este coche? Pues es el del día uno, ¿vale? Si compras el juego, si lo reservas, si no me equivoco, pues te lo dan De todas formas he hecho un vídeo en el canal que tendréis ahí en la parte superior derecha de la pantalla Y al final también del mismo vídeo Así que bueno Tengo... a ver, son mis primeras horas de juego Tengo todavía ayudas activadas Tengo incluso el recorrido también activado De... el tema de... Uy, pues por aquí tienes que ir frenando Por aquí tienes que... puedes acelerar No sé qué, todo eso, ¿vale? En fin, aquí obviamente me voy a tener que cambiar de vehículo Porque obviamente este vehículo no va muy bien por aquí Es más, te lo cargas realmente Así que... vamos... Creo que vamos a cambiarnos, ¿eh? De vehículo Sí, 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 sí Vamos a cambiarnos ya Además vamos a cambiarnos a un nuevo Que también es del día uno Que sería el Titan Que no lo probé Así que venga, vamos a ello Vamos a probarlo Y yo creo que va a ser la leche, amigos Tengo puntos de habilidad Que, bueno, los puntos de habilidad Se pueden ir gastando en los coches La verdad es que no tengo ni idea O no tengo al menos mucha idea De cómo va todo esto Y bueno, aquí estaría, ¿vale? Mastodonte, chaval Mastodonte, normal que se llame así Vaya bestia, amigos Vaya bestia Bueno, ahora... ahora vamos lentísimo, ¿no? Con este coche Pero bueno Se controla muchísimo mejor Eso también es verdad, ¿no? Ahí, ahí, ahí Un poquito del atajo Sí, señor En plan fulleril Y vámonos que nos vamos Tengo que cambiarme Para ponerme las marchas automáticas Que eso me molaba En el Forza Horizon 2 Y bueno Vamos a ello Vale, 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 vale Me gusta Igual cambiar más que a este coche Igual debería haber cambiado el Subaru Quizás Quería incluso un poquito mejor que este Me da a mí la sensación Vale Pues vamos a ello Solitario Y nada Y nada Por cierto Tengo en la parte superior derecha Como ya sabéis Cómo me va el juego Yo estoy jugando en 4K Todo a ultra Y bueno Con una GTX 1080 Que es la que yo tengo De momento Y aquí tenemos Es que no me acuerdo El nombre que tiene esto Tío Siempre se me olvida Pero es enorme Más tonte Aquí creo que tampoco Se sabe en el nombre Porque la llama diferente Ok Esto entonces para ganar fans ¿No? Me imagino CR por bonificación de dificultad Como veis Más 30% solo Porque habría que quitarme Muchas Pero que muchas cosas Ya me la iré quitando De momento No me las quiero quitar Y vamos a iniciar El evento De carrera Configuración de dificultad Bueno Todo esto lo voy a dejar Como ya está Y vamos a ello Que de momento Puede ser bastante fácil Vamos A ello Si señor Madre mía Que bestia Que bestialidad Tu Buah chaval Aquí una fotaco Una capturilla Estaría bastante guay Cuidado que nos revienta El más tonte Igual nos revienta El colegui Vale Vale Ahí controlando Hay que tomar La curva un poquito Mejor aquí Perfecto Y vámonos Un poquito de turbo Amigos Punto de control Ok Buah chaval Muy Muy épico Muy épico Si señor Los de microsoft Se la sacan Con este juego Totalmente El nota Claro Va por tierra Y agua Y agua Chaval Diría mar Pero es un lago Así que Vale Hemos corregido Un poquito Hemos perdido Un poco de tiempo Ahí Pero bueno No pasa nada Lo volvemos A mejorar Madre mía Madre mía Pero eso sí que Eso sí que es un drifting Y no lo que he hecho yo Lo que yo he hecho Es una mierda Pencha en la rama Esa que acabamos De tirar Otro punto de control 64% Completado Es bastante complicado Aparta 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 Bueno Si hasta me he salido Ahí podríamos haber adelantado Un poco Aquí estamos adelantando Porque la subida Como que lo tienen Un poquito más complicado ¿No? Por el Peso Imagino también Me choco un poco Pero estaba Casi todo calculado Realmente no Ay mierda No me he fijado Vale No No Vamos a quedarnos Aquí Vamos Otro punto de control Por ahí La meta es esa Pero aparta 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 Por muy poco Tío Vaya tela Si si No pueden hoy Ni nunca Pero por poquito Si que ha podido La verdad Muy bien Podemos ver la repetición Y todo Madre mía Que bestialidad Vamos a ver la repetición Ya que este video Simplemente consta De este De este momento Y no voy a Sear Bueno No voy a Seguir jugando más Así que Simplemente quería subir Esto Así que Por qué no subirlo Con todo detalle Y ver un poquito También algunos momentos Épicos Vale Como Como colocamos Las cosas estas Fijaos aquí Por ejemplo Podemos parar Y podemos Cambiar a la cámara Uh Nuestro amigo Es la leche Pero bueno Un coche De lejos Coche de cerca Avanzado Me gustaría Cambiar el ángulo Ahí está Estas cosillas Un poquito mejor Muy bien Si señor Neumático El otro neumático El otro neumático En serio Los cuatro neumáticos Ah no Vale 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 Ok Ya entiendo Cómo va esto Ya entiendo Cómo va esto Ok Desde aquí Tenemos diferentes Vistas Mola Si señor Y de este Helicóptero Vale Tendríamos estas Únicamente Capo a la inversa Seguimiento avanzado Este Mola mucho Vamos a verlo Por aquí Y vamos a ello Si señor Vamos a ocultar Tenemos fotografía Vale Vámonos Podemos parar Perfecto Y seguimos Oh yeah Vale Y aquí Podemos Por ejemplo Avanzar un poco Vale Pero no avanzar Mucho más rápido Pero madre mía Cómo se ve ¿No? Bastante espectacular Y fijaos Este detalle Cómo Moló Sí señor A ver Espérate Que no sé Ni lo que estoy haciendo Tirada lenta Tío Qué guapada Vale Nos podemos alejar Un poquito más Más todavía no Vale Esta sería Lo máximo ¿No? Sí Chaval Cómo mola ¿Eh? Y ahí los trozos De haber roto Las maderitas Y demás A ver Un momentito Perdonad Ahí está Genial Sí señor ¿Eh? Brutal Buah Ahí lo dejamos Bastante atrás Y ahí que viene Madre mía Chaval Ahí cuando dije yo Eso sí que era Un drifting Vaya drift Sí señor Se la han curra Bastante ¿Eh? Se la han curra Muchísimo ¿Eh? Tenemos por ahí A la derecha Y por aquí aparece Chaval Que no nos dejaba Avanzar Menos mal que ahí Perdió bastante velocidad ¿Eh? Y por muy poco ¿Eh? Por muy Muy poquito Por muy 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 poquito Gente Fijaos Que poquito Buah Pues muy brutal ¿Eh? Muy brutal Estos efectos Y demás Se la están sacando Los 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 de Microsoft Con este juego No sé si el 3 ya tenía esto Pero el 2 que yo recuerde ¿No? Así que Bastante Bastante Bruto Pues nada Pues nada Nos dan un poquito También más de Experiencia Habilidades Y todo el rollo Que todavía no entiendo Muy bien Sobre todo lo de la influencia Si alguien me lo quiere explicar En los comentarios Se lo agradecería muchísimo Y nada Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Como siempre Muchas gracias por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós ¡Suscríbete!